hola qué tal amigos cómo están el día de hoy estaremos viendo todos todos absolutamente todos los personajes de los herederos del monte como lucen al día de hoy esta telenovela colombo estadounidense producida por allá en el año 2011 para el mundo producida por rti televisión país de origen colombia aquí estaremos viendo pues la más reciente imagen de todos estos personajes como lucen al día de hoy cabe destacar que esta novela es una adaptación de la telenovela chilena los hijos del monte producida por allá en el año 2008 por tvn en chile la más reciente imagen de los herederos del monte así lucen los actores al día de hoy comenzamos con paula castañeda de del monte marlen favela fue quien la interpretó juan del monte interpretado por mario cimarro julieta millán de del monte interpretada por margarita muñoz jose del monte interpretado por josé luis recientes pedro del monte ese quien montal jose del monte interpretado por fabián ríos caspar del monte interpretado por fabián ríos Guadalupe Lupe Mordanes de Del Monte Alejandra Sandoval Rosario Millán de Del Monte Carla Giraldo Beatriz Pereira de Del Monte Margarita Reyes Efraín Mordanes Pedro Rendón Johnny Delgado Juan Pablo Obregón Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hago este video rapidito para recomendarles lugares de comida para este fin de semana de las madres, porque... Consuelo Millán de Delgado, Karina Cruz Armando Cereceda, Emerson Rodríguez Hola, soy Emerson Rodríguez y los quiero invitar para que se unan al canal de YouTube de Merta Soto Berta Soto, interpretada por Natasha Claus Eleuterio Mordanes Didier Vanderhoof Miguel Millán, Javier Del Giudice Hola, mi gente, paso por aquí para mandarles un fuerte abrazo, hoy es 6 de julio, arrancamos la semana con todo, y hoy es un día muy... Modesto Mordanes Roberto Mateos Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Mateos y me uno a Se Agradece, campaña organizada por Televisa para apoyar... Gustavo Fierro, Andrés Felipe Martínez Rosa de Millán, Margarita Durán Sofía Cañadas, Diana Quijano Sofía Cañadas, Diana Quijano Alejandro López, interpretó a Esteban El fallecido actor Julio del Mar, interpretó a Don Emilio del Monte, número 1 Recordades especiales, para mí no son nuevos, y ya los comienzo al lado... Roberto Bander, interpretó a Don Emilio del Monte, número 2, y a Pablo González La hermosa Catherine Porto, como Adela Por último, Andrés O'Hilvie, interpretó a Emiliano Nacho Ageno Malvinico, presentó a David Martínez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.